En ocasiones siento que ya no puedo continuar. Cada día la tristeza se hace más grande. Me hace pensar que la vida no tiene ningún sentido. Todos los días me esfuerzo para demostrar que estoy bien, cuando en realidad no me siento así. Acabo de perder mi trabajo, ya no sé qué hacer. Tengo mucha presión en mí, estoy desesperado. Las personas de la escuela se burlan de mí, me molestan. He intentado hablar con alguien de cómo me siento, pero parece que no me comprenden. Me dicen que no es para tanto o que le eché ganas, quisiera morir. ¿Has escuchado estas frases de algún ser querido? ¿O conoces a alguien que diga que se siente deprimido, triste, desesperado? Podría estar en riesgo suicida. ¿Cómo podrías ayudarlo? Observa, estas son algunas señales. Si has notado que esa persona tiene dificultades para despertarse y hacer sus actividades diarias, como ir a la escuela, hablar con amistades o con su familia. Si deja de hacer actividades que antes le causaban satisfacción. Si te dice que siente un vacío o que se siente solo. Si cree que nada de lo que hace para resolver sus problemas le da resultado. O ha tenido pensamientos de querer morir. O incluso ha buscado formas de quitarse la vida. Dile, no decidas ahora. Te pido más tiempo. Puedes recomendarle estas acciones para que se sienta mejor. Como que tenga cerca tu número o el de alguien en quien confíe para decir cómo se siente. Que dé un paseo por un lugar tranquilo y agradable, aprovechando la luz del día. Que reactive una actividad que había dejado de hacer y le causaba satisfacción. Cuando se siente un poco mejor, puede realizar una lista o escribir en un diario las razones para vivir, sus sueños y sus metas. También en redes sociales puede publicar fotos que le recuerden los buenos momentos. Recomiéndale que, si tiene algún tratamiento médico, psicológico, nutricional, no lo abandone. Sé paciente y pídele que sea paciente consigo mismo. Puede ser difícil, pero no desista. Recuérdale que también puede llamar a cualquier hora a la línea de seguridad y el chat de confianza de WhatsApp 55 55 33 55 33. Donde psicólogos capacitados le apoyamos las 24 horas del día sin ningún costo. Dicí a la vida.